Música De las universidades del país y de algunas universidades para la evaluación que corresponderá después de este año, en el 2024 aproximadamente. El presupuesto de la universidad se va, según el gobierno se tiene que disminuir, pero ustedes han logrado que se mantenga el mismo adorno. Bueno, efectivamente, como ustedes ya han conocido, los que nos hemos definido en su momento como universidades periféricas, que hemos sido marginadas históricamente por los gobiernos de turno, en cuanto al presupuesto, no vamos a tener disminución presupuestaria para el año 2020. Esperamos que eso se mantenga y que más bien crezca como ha crecido la población estudiantil, tanto de docentes ocasionales como administrativos. Ahora ya tenemos, querido Iván, 11.229 estudiantes. A esta fecha vamos a ver el próximo ciclo y seguramente crecerá de manera imponencial con los que ingresen a nivelación. Pero la realidad es que faltan recursos para la tecnología, capacitación también a los docentes para incluir a nuevos docentes que tengan la experiencia necesaria y cumplan con lo que nosotros queremos, que es una educación de calidad con responsabilidad social. Finalmente, las extensiones en los cantones, que fue un ofrecimiento en su campaña. Bueno, nosotros ya hemos aprobado las dos extensiones por ahora, pero faltan los recursos económicos para que empiecen a funcionar. Hemos creado también la carrera de enfermería, estamos esperando la decisión del CES, seguramente nos va a decir también dónde están los recursos para instalar esa carrera que requiere más recursos para el entorno de aprendizaje. Pero estamos trabajando, es el compromiso que tenemos con la provincia de Emirates. Muchas gracias. Los desafíos de los hombres de la universidad, en un discurso del señor gobernador de Santo Domingo, de Los Ángeles, habla de que la universidad de Cascarce, que no haría los universitarios para la historia. ¿Qué conoces por eso, señor Héctor? Bueno, ojalá que la hermana provincia, no del provincia de Santo Domingo, de Los Ángeles, pueda cumplir su sueño para que puedan albergar a la mayor cantidad de jóvenes, bachilleras que ingresen a la educación superior. Obviamente nosotros, por limitaciones económicas, no podemos incrementar más el número. Tenemos alrededor de 1.300 estudiantes en la Concordia, que son de Irindé, Santo Domingo, el Carmen, de todo eso. Los bancos, Puerto Quito. Los bancos, Puerto Quito, y si Santo Domingo crea su universidad, nos aliviaría o ayudaría a este encargo social que deben tener las universidades, que es preparar con calidad, con buena excelencia, a los mejores profesionales, para que contribuyan al desarrollo de su contexto territorial y de la patria ecuatoriana. Esperemos tener noticias del secretario de la Cenecit. ¿Qué vamos a hacer con la expulsión de la Concordia? Seguramente será como dato. Bueno, hay que ver los acuerdos que podemos llegar con el gobierno del Ecuador. Gracias. 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 Gracias.